Vamos a una polémica, porque ayer encendió en Nilei Eliseo Salazar, habló de su nueva polola, una polola pero casi 30 años menor, pero no solamente eso, porque además el señor Eliseo Salazar ninguneó, ninguneó a su ex, Raquel Arcandoya. Mira, ella que estamos viendo en la polola, que ninguneó a la polola, o sea, en la polola ella entró con todo, le preguntan a la Carola así como, oye, ¿y tú conoces, bueno, Raquel Arcandoya? ¿Quién es Raquel Arcandoya? Dijo ella. ¿Quién es? No sé quién es. Claro, ¿qué es? Recítame el nombre, no lo tengo, no lo agarré. Raquel Arcandoya, la que celebra su cumpleaños en Las Vegas, no, no sé quién es. O sea, un ninguneo. No había nacido. Además, un ninguneo que Raquel Arcandoya, que es muy tranquila y todo el tema que ahora lo está pasando increíble en Estados Unidos, Finalmente, este tipo de actitudes son las que a Raquel Arcandoya, pero le hacen salir todo lo que es la quintrala que lleva adentro. Se sorprende el cumpleaños. No, es el cumpleaños ya los que celebró, ya los que celebró. Pero yo te aseguro, te aseguro, te aseguro lo que quieras, pongo mi cargo a disposición, que Raquel Arcandoya llegando a Chile va a agarrar el teléfono y va a llamar a Eliseo Salazar. Y lo va a mandar a todo lo que es. Y lo va a mandar, pero a la punta del cerro, ¿lo ubicáis? A la punta del cuerno. Cinco cerro maya. Claro. Cinco cerro maya. Oye, y además una actitud de Eliseo Salazar es como súper pasiva. ¿Quién es chilena de otro país? Quizás no conoce a Raquel porque, no digo que todos tenemos que conocerla, pero ¿quién es ella? ¿Quién no conoce a las parejas? No, no, pero ¿quién es ella? La polola de... ¿Pero es de otro país? Te estoy preguntando. ¿Es chilena? Me pillaste, ¿para qué todo mentir? Me pillaste. Pero ascendencia, no sé. No, 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 no. ¿Pero es chilena? Es la pregunta. ¿Mami? ¿Tía? Tía, tía, tía. ¿Habla español? Ya, mira, mira, nos confirman que más encima es chilena. Mira, es chilena. O sea, ¿quién no conoce a las ex de tu pareja? Claro, y sobre todo si es ex de tu pareja. Sobre todo si es Raquel Argandoña que se han juntado en televisión, Raquel con Eliseo mil veces, que han generado prensa. Pero ella quiere generar prensa. Sí, pues obvio. Oye, mientras... Oye, mientras...